¿Cómo se llama? ¿De la Transi? ¿De la Blanca? Por acá te voy a estar esperando. ¿Dónde estás? Ok, camínale, camínale para el rumbo. Ahora por la banqueta de acá. ¿Dónde estaba yo? Pero por la banqueta. Ah, es que no hay banqueta, ¿verdad? Ok, camínale por la yarda. Por la yarda o hay hoyo ahí. ¿O hay hoyo? Ok, trata de salir por acá por donde está la Transi, la Blanca, donde estaba yo. Ok, me dice cuando vayas por detrás de la Transi para yo verte. Ahorita ya se va a mover, creo. ¿Dónde estás? Ok, ok, sal por ese lado para la toma, porque está chida. Sale, por este lado de acá, no por donde estaba yo, por el otro. Ahí viene, ahí viene, camínale. Apaga el cel. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!